Primero hablemos al tablero. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, para entender un poquito de radiación de distante hablé y traje algunas diapositivas respecto al átomo, recordando a Bohr, el átomo de Bohr, donde tenemos un núcleo con neutrones y protones y un de electrones con carga negativa con diversos niveles de energía que van a equilibrar y haciendo de esto un átomo que externamente se comporta en forma neutra. El átomo de hidrógeno es el átomo más sencillo, está constituido por un protón y un electrón y se mantienen sus barras en forma equilibrada. El átomo que le sigue es el átomo de helio, donde tenemos dos electrones, dos protones y dos neutrones que se encuentran en dos órbitas de energía, igualmente, si bien aquí lo tenemos dibujado de esta manera, se mantienen en la misma distancia, es decir, en el mismo órbitante. Bien, ¿qué es un guión? Bueno, los átomos que teníamos recién veíamos que estaban equilibrados, pero sin embargo un guión es aquel átomo que por alguna razón pierde o gana electrones, es decir, se carga en forma positiva cuando pierde un electrón, ya que el electrón es negativo, o cuando se carga de electrones que tiene carga negativa por suma de electrones. Si recordemos, un guión tiene características químicas distintas a la materia de donde es original, átomo que lo origina. Existen materiales que espontáneamente pierden partículas, que lo transforman en una sustancia distinta, el radio que pasa a radón, cuando pierde un electrón que se considera una partícula beta, dos átomos, dos protones y dos neutrones, es decir, una partícula que simularía el átomo de ello y también esta pérdida de unión genera un rayo gamma, es decir, genera una radiación electromagnética. Bien, ¿qué distancia o qué alteración pueden producir? El núcleo de helio tiene una distancia de centímetros, no atraviesa un papel, es decir, que es de corto alcance y corta penetración. El electrón sí puede atravesar el papel, pero no atraviesa una lámina de metal y tiene una distancia un poco mayor a la que el electrón. Y los rayos gamma pueden atravesar amplias paredes de hormigón y de metal. Esto hace, por ejemplo, que las partículas alfa no puedan penetrar la piel humana, tampoco así las beta, pero sí tenemos que tener cuidado en la ingesta o si hay alguna herida o en que sean aplicadas en la parte endomenosa. Hemos asistido a algunas intoxicaciones que a los rusos principalmente les gusta matar a sus enemigos con polonio, les mezcla la comida con polonio, y entonces saben que se van a morir a una cantidad de tiempo determinada, a la cantidad de polonios que hayan ingerido. Bueno, los rayos gamma sí atraviesan fácilmente la piel y todas las sustancias orgánicas y van a interactuar tanto con las proteínas como el material genético o con diversos núcleos. Esta es entonces la radiación guisante. ¿Qué es la radiación guisante? Es entonces las ondas y las partículas electromagnéticas a las cuales están expuestas las personas. Ahora tenemos que tomar en cuenta también de cómo medir esta persona, Rolf Siebert, o Siebert, este físico midió la radiación que reciben las personas. Esta radiación se midió en Siebert o específicamente en milisiebert. Y podemos decir que tenemos una relación entre el Siebert y el Grey, que es otra forma de tomarlo. Un Siebert es igual a un Grey que es igual a 100 Raps. Esta es la medicación, la medición de radiación. Esta es la medición actual que se hace sobre Siebert. Bien, nosotros estamos expuestos a radiación. Todos los días estamos expuestos a radiación. Tenemos radiación que viene de los rayos cósmicos, de donde el cuerpo está penetrado por esta cantidad de radiación, todo el año, todo el tiempo, puesto que no hay paredes que puedan detener esa radiación. También tenemos que tener en cuenta la lluvia radioactiva. Esta ha sucedido tanto en Nagasaki, en Hiroshima, como también debido al accidente que hubo en Chernobyl, donde tenemos una lluvia radioactiva que todavía estamos teniendo, por supuesto con menos intensidad, pero la tenemos. De por sí, la Tierra, que tiene radio y produce radón, también nos está irradiando continuamente, así que desde la Tierra también estamos teniendo. Y como muchos de los elementos que tenemos en la Tierra los usamos para construir nuestras casas, la Tierra y los edificios nos están irradiando también rayos gamma, que también penetran en nuestro cuerpo y pueden producir alteraciones. Y por supuesto el aire que respiramos también tiene algunas radiaciones, y los alimentos, principalmente los mariscos, tienen bastantes componentes, como ser el potasio 40, que también nos va a irradiar. Y si hacemos la suma de todo esto, de la radiación proveniente del cobre, la terrestre, la de los edificios, los alimentos, la lluvia radioactiva, podemos decir que nosotros estamos recibiendo anualmente 2,30 milisieveres. ¿Y qué importancia tiene? ¿Cuánto es lo que podemos recibir y cuánto no? Bien. A todo esto tenemos otra cosa. Los médicos somos también generadores de radiación. Por cada placa radiográfica que sacamos a un paciente, 0,10 milisieveres. La seriada gastrodenal, 2 milisieveres. Colón polinema, 4 milisieveres. Cada estudio de medicina nuclear, 2 milisieveres. Los estudios de hemodinamia, 10 milisieveres. La tomografía de abdomen convencional, 10. La de tórax, 8. La tomografía convencional de cabeza, 2. Y el multislay, el de 64, 5 y el de 128, es casi el doble. También llegamos a 10 milisieveres. Por supuesto, si hacemos terapia radiante o les inyectamos iodo a los pacientes radiactivos para el tumor de tiroides, también les estamos inyectando elementos radiactivos que van a sumar todo esto. Cuando recibimos radiaciones, tenemos efectos inmediatos y efectos tardíos. Los efectos inmediatos, dependiendo de la dosis, pueden causarnos. Fíjense, desde 1 milisieveres a 1 milisieveres. Puede traer malformaciones fetales, disminución del número de espermatozoides, malestares gastrointestinales, disminución del número de linfocitos sinantróxidos, náuseas y ópticos. Si nos vamos de 1 a 3 sieveres, es decir, de 1 a 3 milisieveres, ya tenemos amorexia, elitema, disminución transitoria de la espermatogénesis y mortalidad por sobreinfección debido a la inmunodepresión. De 3 a 6 milisieveres, de 3 mil a 6 milisieveres, ya tenemos alteraciones medulares y la mortalidad en 1 a 2 meses y si seguimos subiendo, tenemos la muerte antes de los 15 días. Así que, esto como efecto inmediato. Como efecto tardío o retardado, tenemos primordialmente la alteración genética por alteraciones del material genético y esto como efecto tardío va a traer nuestra descendencia a normalidades físicas y alteraciones o retrasos mediales. Por supuesto, todos estos efectos tardíos son de tipo probabilístico, es decir, estadísticamente pueden o no afectarnos y también estos efectos son los que han dado las mutaciones que muchas veces no son favorables y otras veces desfavorables. Bueno, los seres humanos no deberían exceder una radiación anual de 10 milisieveres. 10 milisieveres anuales. 10 milisieveres anuales. No más de 10 milisieveres anuales. Y las personas que trabajan en radioterapia, no deben exceder 20 milisieveres al año y no más de 100 milisieveres en los 100 años y para eso tienen los sensores que captan radiación para que suspendan su exposición. Bien, hay una cosa que yo fui recién a Medicina Nuclear para tratar de aclarar este dato que me hacía un poquito de ruido, esto lo encontré escrito, como que los estudios de Medicina Nuclear se inyectan y entonces están ya dentro de nuestro cuerpo. Entonces aquí hay que ver, cuando nosotros le pedimos una perfusión a un paciente, que esta perfusión va a durar sus efectos, no su radiación. Y acá está la diferencia de estos 8 años, porque acá dice que el sexta milen puede mantenerse durante 8 años en nuestro cuerpo. En realidad, lo que se mantiene no es la radiación, sino los efectos de la radiación. Y lo que vamos a aclarar es, uno puede, por ejemplo, para que se dé una idea mental de cómo es esto, es uno, si toca algo caliente, según lo caliente que toque, retira la mano, pero primero duele, arde, se pone colorado y probablemente al día siguiente tengamos una ampolla. Es decir, no es que se siguió quemando, pero sí el efecto de esa quemadura, hasta que cambie la piel, caiga la ampolla y demás, va a tener una evolución debido a ese primer contacto. Lo mismo es la medicina nuclear. No es que va a seguir irradiando el material que inyectamos, pero sí sus efectos van a tener una acumulatura que puede durar 8 años. Consultando igualmente con el doctor Sarmiento, me dijo que igualmente le parece, con los métodos actuales, que esta cifra está sobreestimada. También vimos que la Sociedad Argentina de Cardiología está recomendando no hacer estudios de perfusión anual, sino espaciarlo para 2 o 3 años si son por control. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Aquí igualmente repasemos lo que está aclarado aquí, que si estamos aplicando 2,3 mil icebergs, perdón, si estamos aplicando la medicina nuclear durante 8 años, vamos a tener 16 mil icebergs y esto nos va a llevar a una cifra elevada, mayor de los 10 mil icebergs que decíamos que teníamos que recibir por año. Esto con respecto a los que sí trabajan en hemodinamia, en los rayos o en medicina nuclear, no deben recibir el cristalino más de 150 mil icebergs por año y la piel no más de 500 mil icebergs. Para los trabajadores de la salud también tenemos que no deben exceder los 20 mil icebergs por año y con un promedio de a los 5 años 100 mil icebergs. También tenemos que a ver si está aquí. También tenemos que recordar que perdón, vamos a la conclusión, si me aparecen las conclusiones, les digo lo que iba a decir. Bueno, como conclusión, recibimos radiación ionizante continuamente 2,5 mil icebergs al año de forma basada. Los pacientes sometidos a estudios reciben según el tipo de examen más radiación y debemos verdaderamente controlar los estudios a los cuales nosotros estamos sometiendo cada uno de los pacientes. Este punto donde no hay nivel de radiación inocuo es debido a que si tenemos estadísticamente la mala suerte de que esta radiación altere nuestro material genético, no estamos hablando de cantidad, sino estadísticamente del lugar que nos ha afectado. A más mayor radiación, por supuesto, más probabilidad de lesiones y más severidad de las mismas en forma inmediata o tardía. Las sustancias radiactivas inyectadas o incorporadas a los organismos persisten en su acción por varios años. No es conveniente superar los 10 mil icebergs al año y los profesionales de la salud que trabajan con ondas electromagnéticas deben estar provistos de elementos que le indiquen la cantidad de radiación recibida para poder tomar las vacaciones correspondientes y evitar el contacto hasta que verdaderamente hayan eliminado su cuerpo si hayan desprendido de los efectos de cada una de las vacaciones. Bien. Era corta la clase, así que... Aplausos 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 Aplausos